Música Te conocí, con ansia te di, entero el corazón Creyendo en ti encontraría el alivio de amargo dolor Con tus caricias y tus dulces besos me embriagaste tanto Que ni siquiera llegué a imaginar tu permi la traición Tú me juraste amarme ciegamente por toda la vida Y que tu amor sería muy sincero y lleno de ansiedad Y yo confiado en tus falsas promesas te entregué mi vida Y sospechar que tus besos ardientes no eran de verdad Ni destrozaste sin piedra del alma con tu cruel mentira Parten alas mi cariño, te fuiste de mí Hoy me arrepiento de haberte querido con tanta locura Y espero pronto poderte olvidar para no sufrir Tú me juraste amarme ciegamente por toda la vida Y que tu amor sería muy sincero y lleno de ansiedad Y yo confiado en tus falsas promesas te entregué mi vida Sin sospechar que tus besos ardientes no eran de verdad Yếu te multidumbres en tus falsas promesas Quiero que tu amor ska mirar